Soberanía alimentaria para los pueblos. Fueron los gritos de más de 800 campesinos al conmemorar el Día Mundial por el Derecho a la Alimentación. Con el fin de exigir la creación de condiciones políticas para la defensa y construcción de la soberanía alimentaria, más de 800 campesinos y campesinas miembros de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, Redzac, provenientes de Huehuetenango, Zorolá, Retableu y Chimaltenango, se movilizaron en las calles y avenidas de la ciudad capital el viernes 16 de octubre para conmemorar el Día Mundial por el Derecho a la Alimentación. Los pueblos y los campesinos han estado experimentando desde hace muchos años la propuesta de soberanía alimentaria. Es por eso que hoy estamos acá presentes en la conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Alimentación, diciéndole no a los transgénicos, diciéndole no a la distribución de alimentos que nada más vienen a enriquecer a unos pocos y a empobrecer a las grandes mayorías. A las 8.30 de la mañana, líderes campesinos y campesinas de diferentes regiones se reunieron en la Plaza del Obelisco, Zona 10 de la ciudad capital, para conmemorar con una movilización el Día Mundial del Derecho a la Alimentación, declarado por Estados Miembros de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en noviembre de 1979. A las 9.00 de la mañana, los participantes se encaminaron hacia la Avenida La Reforma. Posteriormente, se dirigieron a la 14 calle y octava avenida Zona 10 para concentrarse frente a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN. Los líderes manifestaron la realidad alimentaria de sus comunidades desde una bocina que acompañaba a la marcha. Lo que está pasando en el área de Chaperico está muy serio, porque aún hasta el mar se está secando. No hay lluvia, hay mucha sequía. Es por eso que estamos aguantando hambre en el área. Entonces, nosotros queremos que ahora, que estamos enfrente de la Secretaría de la CESAN, quiero que nos reciban para que nosotros pongamos la petición y que nos escuche y que mande comisión directamente hacia allá, al municipio de Chaperico, para que nosotros demos a conocer nuestra situación. Lo más difícil para nosotros es que tenemos una deuda agraria y por eso es que no podemos alimentar bien a nuestros niños. Mucho allá en San Juan, Titán, llegó mucho transgénico, pero nosotros no queríamos los transgénicos, se les quería la soberanía alimentaria de nuestra nutrición guatemala. Porque en Cuilco hay mucha hambre, diría yo, porque muchos niños desnustrados, porque ahorita no llovió, no hay frijoles, no hay maíz. Entonces, por eso motive que estamos aquí, compañeros. ¿En qué motivo nos pueden ayudar? Porque si uno no se levanta a pedir los ayudas, los ayudas no pueden llegar en parte de la casa. Por eso venimos, compañeras, aquí, representando a nuestro municipio de Cuilco. Nosotros queremos maíz, queremos frijol, que nosotros que cosemos, que sí miramos que sí es frijol de nuestro país. Y también pedimos que el gobierno que nos busque semillas criollas, que de verdad que aquí en nuestro país... Faltan las reformas, exigimos esas reformas y esos cambios reales a las áreas rurales y al pueblo en general. Porque si el pueblo pobre no mejora, la capital también se empeora. Porque todo lo que aquí se consume, todo lo que aquí podamos tener sanamente, viene de los lugares y de las familias humildes de las áreas pobres de nuestro país. A las 10 de la mañana, una comisión específica se reunió con la secretaria y el subsecretario de la CESAN, donde presentaron un pliego de peticiones. Entre ellas, retomar las propuestas de organizaciones sociales populares, campesinas e indígenas que ofrecen una solución a la problemática alimentaria. Que el gobierno, en vez de crear distintos espacios infructuosos, debe fortalecer la institucionalidad que establece el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SINASAN. Aumento de la producción agroalimentaria sostenible. Creación de reservas de alimentos. Reducción de importaciones alimentarias para lograr el autoabastecimiento alimentario. Redefinición de un modelo económico, social e incluyente. Institucionalización de los modelos de producción campesina e indígena. Acceso y control sobre la gestión de medios y elementos naturales productivos y de vida. Agua, tierra, biodiversidad. Establecimiento en el sistema educativo. Estrategias para la educación alimentaria y nutricional. Creación de un sistema de protección de la producción alimentaria nacional ante las amenazas externas. A las 11 de la mañana, Lili Caravantes, secretaria de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN, y el coordinador de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, RETSAG, informaron sobre los acuerdos alcanzados. Caravantes informó a los campesinos y campesinas que el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un espacio que incluye a la sociedad civil en la institucionalidad del Estado. Por ende, es importante fortalecerlo. La SESAN se comprometió a aperturar espacios en las instituciones para analizar la implementación de los modelos campesinos planteados. En este caso queremos fortalecer de manera más constante los diálogos con la sociedad civil, porque queremos que lo que logremos avanzar para poder implementar esos modelos campesinos que tienen de preservación de la seguridad y la soberanía alimentaria puedan volverse políticas públicas. Tienen experiencias muy importantes que queremos conocer a profundidad. La SESAN se compromete a aperturar los espacios con las instituciones que tienen que hacerlo para que se discuta a profundidad la conveniencia, las ventajas que tienen estos modelos campesinos que han podido subsistir a lo largo de la historia. Voy camino de mi tierra, atravesando llanuras. Voy camino de la sierra, contemplando la hermosura. Después de la reunión, la movilización se dirigió frente al Congreso de la República, donde se leyeron las iniciativas de la Red SAG, ante diputados de diferentes partidos políticos. A las 12 del mediodía, los líderes se concentraron frente al Congreso de la República, donde presentaron sus demandas. A pesar de que habían solicitado audiencia con la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso, los integrantes de esta comisión no los atendieron. Dos diputados de diferentes bancadas atendieron a la multitud en la entrada del Palacio Legislativo. Los legisladores se comprometieron a trasladar las demandas a la comisión. Por eso, el día de hoy, como diputado, les digo que cualquier demanda que ustedes presenten, cualquier petición que hagan al Congreso de la República, estaremos atentos, porque este país tiene los recursos naturales, tiene la suficiente capacidad para no tener estos problemas de seguridad alimentaria. A la una de la tarde, la marcha se dirigió al Parque Central, donde los y las campesinas celebraron una feria culinaria. Un grupo de mujeres se encargó de llevar pulique con carne de res, tiquilate, pepian de pollo, tamales de res, verduras con huevos, pescado shemul, patitas a la vinagreta, rellenitos, revolcados, guacamole, pollo en amarillo, caldo de gallina criolla, quesadillas, morcilla de tomate, buche con tomate y cebolla, pacallas envueltas en huevo, chompipe en recado, tiras con recado, chiles rellenos, rábano con chicharrón. Todos los platillos fueron acompañados con bebidas naturales. La estudiantina de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala amenizó una tarde cultural. El colectivo de artistas populares Guatebuena presentó la obra teatral El Cerro Muerto.